Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la Mañana del 11. Estamos en vivo hasta las 12 y 30 del mediodía a través del canal 11 de Punta del Este y del canal 21 de Montecable, esto es en Montevideo. Una jornada húmeda, bastante fresca a esta hora. El pronóstico de Inumet no da lluvias para las próximas horas, pero de todas maneras estamos teniendo una semana santa o semana de turismo bastante aceptable en materia climática, pensando en todos aquellos que se fueron de campamento, se fueron a algún lugar a pasear, a disfrutar de estas vacaciones. Bueno, los que lo hacen dentro del Uruguay tienen un clima bastante benévolo, aquellos que han bajado del exterior, depende del punto, también están con un buen clima en toda la región. Vamos a ver cuál es el pronóstico de Inumet que indica que hoy vamos a tener 23 grados de temperatura máxima con cielo nuboso a algo nuboso durante toda la jornada. Después mañana, miércoles, 14 grados de mínima, 24 de máxima, cielo algo nuboso y nuboso durante todo el día. El jueves, 25 grados de máxima, 16 grados de mínima, cielo algo nuboso a nuboso durante la mañana, mientras que en la tarde-noche del jueves nuboso ha cubierto, creo que desmejora hacia el viernes, pero todavía no lo tenemos aquí en el pronóstico de Inumet. A esta hora tenemos vientos del este y noreste a 11 kilómetros por hora y un 83% de humedad. En cuanto a las imágenes de la Intendencia, vamos a ver si terminan cargando las imágenes. Bueno, quedan allí congeladas, corre un poquitito el video y se vuelve a congelar. De todas maneras, esta es la imagen que tenemos a esta hora de la mañana, casi las 11 menos 20, en Punta del Este, de al lado de la Playa Brava, con mucha gente, turistas, visitantes que llegan a la escultura de los dedos. Por al lado de Lemir también, la imagen bastante empañada por el mar, bastante oleaje, creo que hay un par de surfers allí buscando la ola ideal. Nos vamos a la Playa Manza, también panorama similar, el agua calma, cielo algo nuboso, algún visitante allí en el Muelle de la Pastora, mientras que del lado de Punta Ballena, allí en la zona de Casa Pueblo, se ve la nubosidad, un poco de niebla que se está disipando y el mar calmo de color celeste con muy poquito viento. Vamos a compartir ahora titulares en Internet, comenzamos con el portal de CX20 Radio Monte Carlo, que tiene, bueno, en su principal noticia, esta información que dio vuelta al mundo, que puso en alerta a los franceses, quienes sintieron muchísima tristeza por el incendio de la histórica Catedral de Notre Dame, una catedral construida a partir del año 1163, y que, bueno, llevó casi 100 años la construcción de esta mítica iglesia parisina, y justamente estaban en plena tarea del armado de la estructura para una reconstrucción. Ustedes ven allí una cantidad de un fierrerío bárbaro allí en forma cuadrada, todos esos andamios construidos para comenzar las tareas de reconstrucción, y, bueno, finalmente el fuego que comenzó ayer cuando cerró las puertas al público la Catedral de Notre Dame, visitada por entre 12 y 14 millones de personas por año, uno de los lugares más famosos e icónicos de Francia, de su capital, París, y que, bueno, descartaron el fuego intencional, lo atribuyen a, justamente, alguna consecuencia de las tareas de refección que se estaban comenzando a realizar. Fuego intenso, realmente una pena, un gran dolor, la pérdida del acervo cultural de toda la historia que hay dentro de esta catedral estilo gótico, con una arquitectura inconfundible, y que el fuego realmente la afectó muchísimo. El gobierno uruguayo expresó su pesar por el incendio de la Catedral de Notre Dame, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno, emitió un comunicado a su par francés y a su pueblo por el incendio que afectó a la Catedral de Notre Dame en París. Más títulos, presidenta de ANCAP será convocada al Parlamento para explicar balance anual. El diputado por el Partido Nacional, Pablo Abdala, convocará al Parlamento a la presidenta de ANCAP, Marta Jara, sobre cuestionamientos en el balance presentado este año. El argentino naranjo ganó la cuarta etapa y lidera la Vuelta Ciclista. El pedalista argentino se impuso en la cuarta etapa de la edición número 76 de la Vuelta Ciclista del Uruguay y alarga su ventaja como líder de la clasificación general. Ganó todas las etapas, me parece, el argentino naranjo, ¿no? Por lo menos tres, estoy seguro que ganó de las cinco que se llevan disputadas. Esta carrera que termina el próximo domingo en Montevideo, creo que es el viernes o el jueves, que están pasando por Piriápolis y por San Carlos, en lo que es ya el retorno de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Más noticias de Radio Montecarlo. El Grupo de Lima llama a aislamiento internacional del gobierno de Maduro. El Grupo de Lima exhortó a diversos actores de la comunidad internacional a tomar medidas para aislar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro en pos de un restablecimiento de la democracia, liderado por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó. En otros títulos, Intendencia propuso varios paseos que se pueden realizar durante esta semana. El Ejército continúa la búsqueda de un rubio y el padre solicitará hablar con el asesino. El Ejército Nacional continúa la búsqueda de Micaela un rubio, la mujer que desapareció hace más de dos semanas en la ciudad Rodríguez. El papá, ayer lo escuchábamos, que iba a hablar con el Ministro del Interior pidiéndole ayuda y la posibilidad de que el Ejército colabore. Además, ya vemos allí el trabajo del Ejército, y además pide hablar con el asesino para ver si lo convence, que declare, que confiese lo que hizo. Le preguntaron si no tenía problema él en encararlo al supuesto asesino y hablarle, y el padre de Micaela dijo, no tengo ningún problema en hablar con él, de repente se le afloja el corazón y habla. Después de lo que hizo, difícil que ese hombre tenga corazón, ¿no? De lo que hizo, no hay nada comprobado, pero la mujer está desaparecida, han aparecido ropa de ella con sangre, han encontrado un cuchillo con sangre, sangre en el auto de este hombre, comportamientos y conductas dudosas, que bueno, todo esto, el cúmulo de investigaciones y de pruebas reunidas le permitió a la justicia procesarlo igualmente, aunque no aparezca el cuerpo. Hay una máxima que dice que si no aparece el cuerpo, el crimen no está cerrado, no hay crimen. Si no aparece el cadáver, no hay crimen. Bueno, en este caso, la justicia lo procesó igual a este hombre, más allá de que evidentemente el cuerpo de Micaela tiene que aparecer. Dirigen las disposiciones por días festivos en el transporte colectivo de Montevideo. El obispo Galimberti cuestionó a Martínez por críticas a documento emitido por la Iglesia. El obispo emérito de Salto, Pablo Galimberti, exhortó al precandidato frenteamplista Daniel Martínez a leer bien, para opinar con fundamento sobre un documento de la Iglesia. La Armada emitió recomendaciones de seguridad por semana de turismo. Desde el organismo recordaron las precauciones y medidas de seguridad, como las disposiciones vigentes para disfrutar de manera segura de la Semana Santa o de turismo. Godín a un paso del Inter de Milán. Giuseppe Marotta, consejero delegado del Inter de Milán, aseguró hoy, no, hoy no, hoy es martes, aseguró ayer, lunes, que su club está ultimando el fichaje para la próxima temporada del defensa uruguayo Diego Godín, que acaba el contrato con el Atlético Madrid el próximo 30 de junio. Mirá a Diego Godín al Milan. Pairí y Garín escalan posiciones tras vencer en Houston y Marruecos. El francés y el chileno subieron en el ATP después de resultar vencedores en estos torneos abiertos, mientras que Pablo Cuevas está en el escalón 81. El Dakar se disputará en Arabia Saudí tras 10 elecciones o ediciones sudamericanas. La próxima edición del Rally Dakar se disputará en el desierto de Arabia Saudí, tras 10 ediciones en tierras de América Latina y 30 en África, indicaron los organizadores. Bueno, el famoso París-Dakar, como era originalmente, que largaban de la capital francesa y llegaban a África, bueno, después se cambió el escenario por temas de seguridad, peligros de terrorismo, violencia, guerras. Bueno, la organización de la carrera decidió trasladarse a Sudamérica, donde durante 10 años estuvieron alternando caminos de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Ecuador, y después de una década de permanencia en territorio sudamericano, este Rally, el más duro del mundo, vuelve a otros desiertos, en este caso Arabia Saudí, que ha puesto un montón de dinero, literalmente, como para quedarse con esta potente carrera que tiene una cobertura y una concurrencia impresionante, que bueno, es una competencia deseada, sale muy cara, pero en realidad tiene una dinámica imponente, así que para el 2020, el Dakar se correrá en el desierto de Arabia Saudí. Vamos a repasar algunos títulos del diario El País, extinguieron el fuego en Notre Dame y descartan que haya sido intencional. Todas las fotos de Notre Dame, antes, durante y después del incendio, ven ustedes aquí, vamos a repasar, bueno, no podemos porque no tenemos la suscripción. Bueno, aquí está toda la fotogalería del diario El País para que ustedes puedan ver si están suscritos, si no, no lo van a poder ver. Millonarios abren la billetera para reconstruir catedral, empezó la misa, una alarma nos paralizó, el relato desde adentro, un incendio de seis horas consumió el techo y la aguja, la famosa aguja de esta construcción gótica que cayó, vencida por el fuego, en una imagen que realmente fue muy triste, lamentable que un pedazo de esta historia de la arquitectura y de la cultura quede consumida a un montón de brasas, un montón de cenizas. En Rocha, en dos juicios, se discute la propiedad de 10.000 solares. Me desperté y estaba en un accidente, dijo una de las víctimas del vuelco del ómnibus, esto es en referencia al vuelco del ómnibus que iba para Florianópolis y que volcó en la carretera, en principio por haber esquivado un animal que se cruzó en la ruta, los medios brasileños especularon con que el chofer se había dormido, la empresa Fantur inmediatamente emitió un comunicado diciendo que de ninguna manera, no sé si fue Fantur la del comunicado o fue J. Turismo, que era la empresa contratada por Fantur, que de ninguna manera se puede haber dormido, primero que iban dos choferes y segundo que hacía 60 kilómetros que habían cambiado. Por lo tanto, dicen, es imposible que el chofer se haya dormido cuando hacía, no sé cuánto, una hora como mucho que había agarrado el volante del ómnibus, pero bueno, todo indica que el animal que se cruzó, el chofer quiso maniobrar a volantazo puro, por eso no hay marcas en el pavimento y esto motivó que el pesado rodado volcara sobre la banquina. Tenemos voz como un grupo trans que hace una manifestación, dice el obispo Pablo Galimberti, recién hablábamos de lo que le recomendaba el intendente de Montevideo, ex intendente actual, precandidato presidencial, Daniel Martínez. Leonardo Ramos es el nuevo técnico del Barcelona de Ecuador, el ex entrenador de Peñarol que hoy está dirigiendo al equipo ecuatoriano. Las fotos de Bennu, el asteroide de 500 metros de diámetro que podría chocar con la Tierra, la NASA publicó las fotos, 500 metros de diámetro, este asteroide llega a pegar en la Tierra donde pegue y deja un boquete que ni te cuento, más allá de las consecuencias que puede tener el eventual impacto con la Tierra. Bueno, esta noticia que evidentemente debe ser de las más consultadas, está en el diario El País. Los relegados en Nacional desde la llegada de Gutiérrez, Uruguay fue a solo tres mundiales de siete en sub-17, los 14 días clave que se le vienen a Peñarol entre Copa Libertadores y Torneo Apertura, está bien posicionado en los dos como para obtener el campeonato y también pasar a la siguiente fase del torneo continental. Cristian Bravo, chileno y bohemio, se suspendió el primer partido entre Nacional y Aguada. Tiger Woods, golfista más polémico, tuvo su regreso a la gloria. Fénix cumplió y espera la habilitación para el próximo día sábado, mientras que acá tenemos el Grupo de Lima que llamó al aislamiento internacional del gobierno de Maduro. Por primera vez un organismo del Estado está encabezado solo por mujeres. ¿Esto qué es? ¿El Ministerio de Economía? No sé, no me di cuenta qué es esto. Lo que pasa es que acá, si voy a abrir, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, se convierte en el primero en el Estado en estar encabezado solo por mujeres. Claro, es el Ministerio de Economía y Finanzas, la fachada, no la re, ¿no? La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, mirá, esta noticia me la dejó abrir, organismo desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas, se convierte en el primero en el Estado en estar encabezado solo por mujeres. El 16 de marzo terminó el mandato de Javier Comenzoro como comisionado y el Poder Ejecutivo debía designar un sucesor. El Presidente de la República firmó la resolución designando a la doctora, abogada Alejandra Giufra, como comisionada en Promoción y Defensa de la Competencia, mientras que Luciana Macedo, que era la que ocupaba otro cargo, ha dejado su lugar a la abogada Natalia Yul, que estará hasta el 16 de marzo del 2021. La economista Luciana Macedo estará hasta marzo del 2021 y la abogada Natalia Yul estará hasta marzo del 2023. Esto sin perjuicio de las renovaciones que podrán efectuarse de conformidad a la normativa legal, sostiene la resolución. Así que dos mujeres entonces al frente de esta dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a cerrar esta publicidad, a ver si nos queda algún título más de interés. Dolores, a tres años del tornado que devastó la ciudad. Caso Micaela, vecina del imputado, encontró pantalón con sangre y un cinto con revólver. Bueno, esto es ya noticias conocidas. Crece el mercado ilegal de armas a raíz de las guerras entre bandas. Vamos a abrir un paréntesis antes de repasar algunos títulos argentinos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro móvil en vivo. Allí están Marcela González con Marcelo Biurrún. ¿Cómo estás, Marcela? Buen día. Adelante. Hola, Marce. ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos los televidentes. La mañana del 11 con una temperatura de 17 grados. Ahora, por suerte, salió el solcito porque recién tenía frío y hace un ratito estaba lloviendo. Así que el tiempo está inestable. Pero parece que no va a llover más porque se despejó. Estamos en la Plaza Artigas. Yo me pregunto, ¿dónde está la gente en turismo? Por ejemplo, acá tenemos algunas personas que están caminando. Se me van. Vengan, ¿de dónde son? ¿De dónde son? Porque yo digo, ¿dónde está la gente en turismo? Es martes. Capaz que vienen el miércoles, el jueves. ¿Dónde son? De Salto. ¿De Salto? ¿Y qué vinieron? ¿A pasar toda la semana? No, sí, más o menos. Más o menos. ¿Más o menos hasta qué día se queda? Hasta el viernes por ahí. ¿Hasta qué hora le digo? Hasta el viernes se queda. Bien. ¿Cerquita? Estamos en Maldonado. En Maldonado. Muy bien. ¿Cómo la está pasando, chicas? Bien. ¿Bien? ¿Vos también bien? Bien. Bueno, bienvenidos, ¿eh? Bueno, por lo menos tomando matecito, gente dice, ¡Ay, mirá! Se me fueron. Se me fueron aquellos dos. Los veo, ¿eh? Mostralos, Marce. Los vi que se fueron. Bueno, el saludo para comenzar la jornada, Marce, desde aquí, desde la Plaza Artigas, donde hay muy poca gente, muy poca gente en Gorlero, tal vez sea la hora también. Pero bueno, les queríamos mostrar, hoy es martes recién, tal vez la gente empiece a caer miércoles, jueves. Vamos a ver cómo se va desarrollando la jornada. Nosotros, el móvil, tiene mucho para hacer. En un ratito nos vamos de acá de Punta del Este a Cerro Pelado, porque vamos a hacer huevos de Pascua. Y a ver, pará, pará. Yo sé que es cortita, pero pará. A ver, un poquito acá. Pará, mirá, voy corriendo para que la producción no me haga nada. A ver, ¿cuántos puestos hay abiertos a esta hora? Poquitos, ¿no? ¡Ah, me gustaron los gorros! ¿Es suyo los gorros? Allá, mire la cámara para allá. Sí, sí, ya me hacía. Ah, me encantó. A ver, ¿me prestas uno para probarme? Y la gente, ¿qué pasa con la gente que no viene? La gente viene, los brasileños vienen el jueves. ¿El jueves? El jueves se quedan jueves, viernes, sábado se van para Montereo, hasta el domingo, domingo se van para Brasil. Ah, bueno. Entonces vamos a vender a partir del jueves. El jueves, el jueves a la noche ya tenemos gente. ¿Y cuál es el horario? Porque yo lo veo a usted que está solito acá. Yo vengo temprano siempre a las 10. El horario de... A ver, ¿vamos a entrar? ¿Vamos a entrar que está solo? Está solo. A ver, ¿me puse un gorro? ¿Cómo me puedo poner unos guantes? A ver, unos guantes. Téngame el micrófono. ¿Cómo te llamás? ¿Qué? Porque recién te trataba usted, ahora ya está. Oh, mirá, te estoy usando todo. Sí, sí, sí. Dale, la turita bien se prueba. ¿Eh? Se prueba todo, se está acá en foto. Ya solo turita con gusto, así que para mí no es molista, al contrario. Yo después voy a venir a buscar un gorrito. Dale, dale. ¿El horario entonces me dijo? De 1 a 2 y hasta las 9 de la noche, más o menos. Ah, de 1 a 12 hasta las 9 de la noche. Pero Marce, mirá, está todo vacío por ahora. Yo me corro de la cámara, córase un poquito. Ah, ahí está. Dejamos mostrar a Marcelo que la feria todavía está vacío, pero acá el señor se levantó temprano y vino a vender gorros. Así que yo después me encantaron un gorro que tiene ahí el maniquí, me encantó. Lo voy a venir a buscar. ¿Cuánto sale ese gorro? Ese gorro 1.200. 1.200. Qué lindo que está. Son exclusivos. Son exclusivos. Ay, me gustan las cosas exclusivas. Uno cada uno. Bueno, muy bien. Marcelo, rápidamente nosotros vamos a irnos desde aquí, desde la Plaza de los Artesanos, desde Plaza Artigas, mostrándote que hay muy poca gente. Nos vamos a hacer chocolate, huevos de Pascua, a cerro pelado. Marcela, lo menos que podés hacer es comprarle un gorro a ese buen hombre que tan gentilmente te atendió en el móvil, permitió que le manotees la mercadería, que te pruebes, que lo corras de delante de las cámaras, que te tenga el micrófono. Se merece una compra tuya, por lo menos. Todo le hice. Más allá de muchas gracias. Se merece, la verdad que se merece. Sí, sí. Sí, por supuesto. Y vi un gorro que me encantó, así que me lo voy a probar. Si me queda lindo, mirá, lo voy a venir a buscar después. Bueno, abrí el monedero, sacaba una Juana de Barburú, más un... ¿Quién está en el de 200? 1.200. Puse que me salió el que me gustó. ¿Quién está en el billete 200? ¿Qué figura hay? A ver, ahí están pelando un 200. Mirá, andan con un 200 y con un milenio. Sí, pero a mí me gusta el de 200. Esperá que ya tenemos... A ver. No, no pintó un 200. Igual, 2 de 100. Sumamos 2, no sé. ¿Quién está? O 10, Juan Sorrilla. Ahí está. En el de 20 está Juan Sorrilla y San Martín. Sumamos 10, Juan Sorrilla y San Martín. ¿Juntamos alguno? Un 200 más una Juana. Mirá, con todos esos poetas te llevas un gorro, Marcela. Marcela, otra cosa. Marcela, ¿nos vemos en un ratito? Sí. Sí, otra cosa. Ah, para mí me voy a sacar el guante. Tenés un encargue especial hoy con el tema de los huevos de Pascua, ¿verdad? Cumplir el maldato, ¿eh? Porque si no hay sanción. No, lo tengo clarísimo. No, lo tengo clarísimo que tiene que llegar chocolate al canal, sí o sí. Lo tengo totalmente presente, claro y si no, no llego al canal. Con eso te digo todo. Perdón, y además tenés un nombre específico a quién entregar, ¿eh? Hay una persona que es la encargada de recepcionar eso, que ¿sabés quién es? ¿Vicky? No, señora. La señora productora. No, señora. No. No, señora. Hoy me dijo eso. Yo soy. ¿A vos? A mí. ¿A vos? Yo soy el encargado de recepcionar los huevos de Pascua. Así que... Marcela. Bueno, usted entre la producción y Vicky se ponen de acuerdo, yo les voy a llevar los huevos de Pascua. Ya está, ya está, ya está, ya está arreglado entre nosotros, lo recibo yo. Marcela, muchas gracias por esta primera intervención, volvemos con el móvil dentro de un ratito. Ahora quiero darles un mensaje que me quedó pendiente de ayer, dice, primera vez que los veo desde Chuy, felicitaciones, un muy buen programa, Mario y Nuri, así que bueno, ayer engancharon el programa, preguntaban a qué hora empezamos, 10 y media, dijeron, vamos a estar prendidos a la tele, así que para Mario y para Nuri, un beso grande y gracias por mirar nuestro programa. Vamos a ver qué dice la prensa argentina, el diario Clarín titula que del 20 al 30 de abril, un tribunal autorizó a Cristina Fernández a viajar a Cuba para visitar a su hija Florencia. Es el top 5 que tiene a su cargo la causa Los Sauces, el top 5, no el top 5, el top, que es el tribunal, ¿verdad? Que tiene a su cargo la causa Los Sauces. El viernes, un fiscal se opuso, interna sindical, el gremio de los pilotos se suma al paro del 30 de abril. En otros titulares del diario Clarín, del editor al lector, Historia de una buena mujer, creen que no la asistió el misterio de Diana. Agonizó varios días, tirada en el piso y acusan a su hija. Disputa en el Vaticano, Benedicto XVI cumple 92 años y escala la polémica por las críticas a Francisco. Mirá a Benedicto, ¿eh? Ratzinger era el apellido, ¿no? De Benedicto, del papa que precedió a Francisco. Honestidad brutal, el disco que pudo haber matado a Andrés Calamaro, un especial del diario Clarín. Triunfazo de Pela para llegar a octavos de final en Monte Carlo y la selección sub-17, bronca en la AFA, ay, no me cambies así cuando estoy en plena lectura, por favor, bronca en la AFA por las acusaciones de Perú sobre devolución de favores. En Estados Unidos, el hombre asesinado por el pájaro más peligroso del mundo lo tenía sin permiso. En Córdoba, violento choque entre un micro y un camión, hay un muerto y 16 heridos, otro accidente carretero que involucra a un bus. El diario La Nación dice que con colectas públicas y donaciones, Francia apuesta a la reconstrucción, pese a la magnitud de la tragedia, en el día después de las llamas los parisinos están seguros de que el monumento será reconstruido. Notre Dame por dentro, así quedó la catedral luego de ser devastada por el fuego. Tras incendio, Charlie Hebdo publicó otra polémica portada. Se acuerdan, ¿no?, de Charlie Hebdo, esta publicación francesa tan polémica que ahora también se hace eco del incendio de Notre Dame. Para ver a Florencia, autorizan a Cristina Fernández a viajar otra vez a Cuba. Allí aparece la expresidenta y actual senadora que está envuelta en esos impunes fueros parlamentarios que la habilitan a no responder a la justicia, a burlar, a reírse de la justicia porque tiene inmunidad parlamentaria. Bueno, ahora la dejaron ir a Cuba a ver a la nena, que está aparentemente, está enferma Florencia internada en Cuba, que incluso tiene que ir a Argentina a comparecer ante la justicia, pero no va porque está internada, tiene un problema de salud y bueno, todo eso que para muchos son chicanas, ¿no?, para esquivar a la justicia. Cerramos la lectura de los portales en la mañana del 11, vamos a repasar la cotización de las principales monedas a esta hora. Bueno, ya habíamos dicho de que esta semana no hay variaciones porque no hay operativa cambiaria. El dólar 33.45 y 34.85 en pizarras, el dólar y brow 33.75 y 34.55, el euro 36.89 y 40.52, el peso argentino 0.54 y 1.14, Real 823.953 y la unidad indexada 4.149. Hacemos la primera pausa de nuestro programa, más adelante vamos a estar hablando de la realidad de las carnes del Uruguay. Acaban de habilitar un frigorífico en Rocha para exportar carne a China. Con este frigorífico de Rocha se suman ya 27 las plantas que están habilitadas para venderle carne a este exigente mercado asiático que paga muy bien y que además hay muchos nenes para este trompo, hay muchos mercados que quieren entrar a venderle carne a China. Sin embargo, Uruguay ha sido el que ha salvado todos los renglones con muy buena nota. Bueno, la realidad cárnica del Uruguay, que es uno de los principales rubros exportadores, históricamente el principal, el turismo hay veces que se alterna con la carne. ¿Cuál es la realidad del rodeo uruguayo, del suelo uruguayo, del proceso de la carne? ¿Qué carne exportamos? ¿Qué carne consumimos los uruguayos? ¿Por qué vale tan cara? Bueno, una cantidad de cosas que vamos a hablar con alguien muy entendido en el tema. Esto y más hasta las 12 y 30 del mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!